Hola a todas, ¿cómo están? Yo soy Ruti Guindi, es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Soy consultora de imagen y maquilladora profesional y estamos aquí hoy para hacerle un detox de guardarropa a cada una de ustedes. Yo les voy a dar los tips y cada una en sus casas va a hacer lo que lo que quiera aplicar. ¿De qué se trata el detox de guardarropa? Seguramente todas van a coincidir conmigo que tenemos mucha ropa que no utilizamos. Hay por ahí una estadística que dice que usamos sólo el 30% de lo que tenemos y yo me atrevería a decir que mucho menos. Pero pues lo importante es lograr que se use la mayor cantidad de prendas de nuestro guardarropa y sobre todo pues no comprar nada más por comprar porque vienen rebajas o porque simplemente lo vi. Que todo tenga como una planeación. Lo primero que tenemos que analizar es por qué pasa esto. ¿Qué es lo que pasa que nosotros tenemos tanta ropa y no la utilizamos? Una de las principales razones es que elegimos malos colores porque lo vi en oferta y entonces lo compré. O típico que me gustó un pantalón, una falda, un vestido y me lo compro en el mismo color porque lo venden en tres colores en la tienda. Otra muy común es que compramos en barata y pues compramos como compulsivo sin pensar en realidad por qué lo estoy comprando y para qué lo voy a utilizar. También acumulamos mucho. Nos cuesta mucho sacar prendas de nuestro guardarropa y eso pues nos hace acumular. También muchas veces es que como esa incapacidad de combinar que no sabemos qué va con qué o ya usamos esa prenda con lo mismo siempre entonces no le doy oportunidad de usarla con otra chamarra. Y otra muy común es que pues hay desorganización en el guardarropa entonces no sabemos ni qué tenemos. Pero bueno hoy le vamos a dar solución a todo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que nada hacer un análisis en el guardarropa. Vamos a separarlo en tres. Las prendas que se van a quedar, las prendas que se van a arreglar y las prendas que vamos a sacar. Vamos, sacamos toda la ropa, es muy importante, la dividimos por categorías, por en un lado las faldas, en otro lado los blazers, las blusas, los accesorios, zapatos, bolsas, todo ahí hay que analizar el guardarropa completo. Y pues primero que nada tenemos que ver si nos favorece por estilo, por talla, por cuerpo, por cara. Todo esto lo vamos a aprender en otros videos para que ustedes puedan hacerlo. Después vamos también a analizar. Si me favorece, buenísimo, me la quedo. Ahora, ¿está en buen estado? Si no está en buen estado o la mando a arreglar en caso de que lo valga porque pues el arreglo tiene un costo o de plano la saco. O incluso a veces me ha pasado que tienen prendas sucias en el guardarropa que no se dieron cuenta y la guardaron así. Entonces también esas hay que pues mandarlas a lavar. No sé si es algún cierre roto o si es algún botón descosido o algunas manchas en la ropa. Ver si se puede quitar y si no, la desechamos porque recuerden que si tenemos una prenda manchada o desgastada, nos puede restar muchos puntos. Y bueno, las prendas que se sacan, ya sea por que tengan algún tipo de bolitas o ya esté rota y no tenga arreglo o ya no me queda o ya aprendí con todos estos videos que no son mis colores o que no es mi estilo y es mejor sacarlas. Una vez que ya separamos todo, vamos a acomodar el guardarropa. Con las prendas que sacan, tienen varias opciones. Lo pueden donar o incluso venderlo y mejor que le ayude a alguien más a que nos afecte nuestro guardarropa. Y vamos a pasar a la parte de organización. En la organización hay varias formas. Se puede organizar por colores, por temporada. En México no tenemos cambios de clima tan drásticos, pero a veces hay prendas que no sé, un abrigo muy caliente. Que igual no lo vas a usar todo el año. Ese por ejemplo lo podemos guardar arriba o en bolsas o en maletas que no nos estorben. O por decir, la ropa de playa también se puede guardar en un cajón o algo que no esté a mi vista para que no sea demasiado ruido visual y no pueda yo elegir las prendas correctas. Y también por tipo de prenda. Lo ideal, yo lo que siempre hago es por colores y tipo de prenda. Por un decir, aquí cuelgo los blazers y van por colores. Aquí las faldas por colores. Los vestidos por colores. Y es mucho más fácil que yo quiero ponerme algo, voy a agarrar un vestido, de ahí voy y le voy a poner la parte de encima, luego me voy a mis accesorios. Es mucho, mucho más fácil. Les voy a dar algunos tips de qué hacer para que el closet no sea mucho más funcional. Uno de ellos es cómo vamos a colgar los ganchos. Si este es el tubo, normalmente lo colgamos así. Yo les voy a decir un tip. Van a agarrar todos sus ganchos y los van a voltear así. Con el tubo, el gancho se ve al revés, ¿no? ¿Para qué? Vamos a colgar toda la ropa así y cada vez que me ponga una prenda, la voy a regresar de la forma correcta. Y así yo voy a poder detectar qué ganchos ya me puse y cuáles no. Y con eso van a hacer ustedes también un análisis. Las prendas que ya me puse mucho, que no me he puesto, si ya no me las puse en seis meses, o de plano no me fijé bien y no las vi, o la otra es, ya no las voy a usar. Y por lo regulares ya no las voy a usar. Entonces, las sacamos. Otro es, pues, lo que ya les había dicho de, si no es de la temporada por clima, pues lo guardo aparte para que no me llene el closet. Para las que trabajan o no tienen mucho tiempo como de elegir sus looks, otra opción es, puedo elegirlo a principio de semana, el de lunes, el del martes, el del miércoles, o las que son mamás, incluso con los hijos esto funciona muchísimo para no estar corriendo en las mañanas. Y muy importante a la hora que están analizando su guardarropa, fíjense cuál es su patrón de compra. El patrón de compra es lo que tiendo a comprar mucho. Algunas son zapatos, otras son bolsas, o a veces es el mismo estampado. Eso es muy importante que lo detecten para no volver a caer en ese error. Y a la hora de ir de compras, elegir lo que no tengo en mi closet. También fijarse, qué tanto, qué tienen, más colores neutros, o sea, son más blancos, negros, cafés, grises, o tienen más colores así muy vivos, coloridos, un rosa fuchsia, un morado, rojo, amarillo. Y también fíjense qué tanto estampado tengo en mi guardarropa. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da dinamismo a los looks. Y, bueno, identificar también qué prendas son las que no sé cómo combinar, o qué prendas son las que no tengo con qué ponerme para entonces buscar algo en tienda. Es muy importante que en el closet tengan tanto colores neutros como pasteles, profundos, que son como más oscuros, pero de color. Por decir, un vino, un verde militar, y colores también estridentes, también vivos. Si tenemos de todo tipo de color, puedo hacer más combinaciones. Y también tener estampados de diferentes, animal print, rayas, puntos, flores, y muy, muy importante, accesorios. Una vez que ustedes analizan su guardarropa, pueden generar una lista de compras. Y ya con eso vamos a ver qué tengo, qué necesito, y voy a elegir las prendas adecuadas. Con eso veo qué tengo, qué necesito, y puedo hacer mis compras de forma inteligente. Nos vemos en el próximo video.